Hoy nos encontramos con el doctor Oscar Cadena, que además de ser un gran físico en el departamento de Nariño, tiene un doctorado en Geosciencias, ¿no es verdad Oscar? Pero además de tener todas estas cualidades de ser doctor, además es un gran músico aquí en el departamento de Nariño. ¿Nos podrías comentar, Oscar, qué clase de música tú estás creando ahora? Sí, claro. Pues bueno, soy líder de un grupo, de una banda que se llama La Delta, desde hace unos 12 años aproximadamente. Sin embargo, lo que hice para los carnavales de este 2023 es más personal, es un homenaje que le hago a los colectivos coreográficos del 3 de enero. De hecho, la canción se llama El 3 de enero. Es un son sureño, nosotros estamos acostumbrados a hacer rockcito, como te digo, pero en este caso estamos, bueno, he decidido homenajear este día de los carnavales con el lanzamiento de esta canción de estudio, que es bastante, bastante enfocada a resaltar precisamente este día. Bueno, querido Oscar, entonces la vamos a escuchar a continuación en nuestro canal de YouTube, Una Historia que Contar. Claro, muchísimas gracias, Rafa. Para toda la audiencia de Una Historia que Contar, espero que se la disfruten y los invito a que salgan particularmente el 3 de enero, que es un día que generalmente no es tan publicitado como el 5 o como el 6, pero que es maravilloso ver todos esos colectivos en escena, en realidad le pone a uno los pelos de punta. Así que todos invitados y muchas gracias, Rafita, por la nota. Bueno, muchas gracias, Oscar. Te quiero cantar Mi dulce aguacero Porque eres el cielo En la tierra del volcán Tú de mil colores Luces tus amores Mueves la cadera Y se enciende el carnaval La tierna sureña de mis amores Y hoy te has vestido como las flores Las calles son como los balcones Donde el pueblo da a esperar La mágica danza de tus cotizas Giras y giras con tu sonrisa Suenan zampoñas como caricias Que me invitan a bailar A bailar Y este 3 de enero Salgamos todos a bailar Este 3 de enero Tu vestuario nuevo Tu vestuario nuevo Chumbe y elemento Que la fiesta va a empezar Baila en la avenida Yo desde una esquina Veo tus fantasías Y que viva el carnaval La tierna sureña de mis amores Y hoy te has vestido como las flores Las calles son como los balcones Donde el pueblo da a esperar La mágica danza de tus cotizas Giras y giras con tu sonrisa Suenan zampoñas como caricias Que me invitan a bailar La tierna sureña de mis amores Y hoy te has vestido como las flores Las calles Las calles son como los balcones Donde el pueblo va a esperar La mágica danza de tus cotizas Giras y giras con tu sonrisa Suenan zampoñas como caricias Que me invitan a bailar A bailar A bailar Y aplaudamos todos a nuestros colectivos Indoamericano te llevo en el corazón